Yo quisiera tener poder sobre el Congreso, eso fuera una cosa extraordinaria para nosotros. Pero no creo que los diputados hayan sido chantajeados, los diputados tienen sus convicciones. Los diputados han leído que la comunidad dominicana es una comunidad de fe, básicamente, que la República Dominicana está compuesta por personas que creemos en la vida, que la República Dominicana es en mayoría un país que cree en los valores y cree en la vida.